hola gente cómo están bienvenidos a mi canal menos lucas y bueno gente hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones gente hoy vamos a sumergirnos en el mundo de solitario gente solitario saben que es un artista que ustedes me están pidiendo un montón pido perdón porque la última reacción yo me había confundido y lo confundí con solitario mondragón que es un mexicano así que me confundí este solitario es español nadie lo conoce hay muy poca información sobre él pero la verdad que tiene una cabeza increíble creo que se asemeja demasiado en algunas cosas a lo que cantaba cancerbero con el despertar conciencia y con esos temas que a nosotros no nos llama mucho la atención verdad hoy vamos a estar reaccionando a una canción que me pidieron hasta por todos lados tiktok instagram en los vídeos de youtube por todos lados lo pidieron en la canción se llama un mundo subjetivo así que no tengo mucha idea de qué de qué va a hacer esta canción gente pero estoy muy emocionado sabemos que como lo vuelvo a repetir solitario es un artista que te mete demasiado en lo que él está cantando pero bueno no la quiero ser tan larga gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar la y de comentar gente por acá tienen mis redes sociales para que bueno vayan me hablen me recomienden canciones me recomiendan artistas y cantantes gente perdonen si tuve parado algún tiempito pero bueno nada siempre trato de cumplir con ustedes siempre trato de estar trayendo contenido del que ustedes siempre me están pidiendo espero que en esta reacción sepamos algo más de lo que es solitario y lo que tiene para sorprendernos así que nada no es la que es tan larga y vamos con lo que va a ser el vídeo gente muy bueno gente ahora sí estamos con lo que va a ser la canción de solitario el mundo subjetivo acá lo tenemos con letra así que nada nos vamos a ir poniendo los auriculares gente bueno nada gente gracias a todos por el apoyo que me están dando gracias a la gente que se está suscribiendo también lo que es tiktok gente que estamos creciendo un montón la verdad que también me sorprende una banda que ya seamos 5.000 personas quiero estar haciendo más contenido voy a tratar de hacer algunos directos quizás en tiktok y obviamente de bueno en twitch que también la gente me está haciendo el aguante ahí que cada tanto traemos algún juego obviamente que en youtube también lo estamos haciendo pero bueno basta de tanto spam vamos con lo que va a ser esta canción gente nos vamos a poner en modo reacción solitario el mundo subjetivo y vamos allá gente como arranca tengo que admitir algo gente antes de empezar la reacción solitario es una artista que me hace ponerlo la piel de la china gente y encima estoy reaccionando de noche así que no se imaginan como todo atención la historia que a continuación van a escuchar es algo tan singular como difícil de narrar no sé ni cuándo ni cómo fue que llegue a aquel lugar desperté sobre unas ramas que camas solían llamar extrañé un par de veces y fui viendo como como para 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 gente me quiero concentrar porque si me hace una historia una historia lo que hago mucha gente es algo tan singular como difícil de narrar no sé ni cuándo ni cómo fue que llegue a aquel lugar desperté sobre unas ramas que camas solían llamar extrañé un par de veces y fui viendo poco a poco el mundo había cambiado yo me había quedado loco el cielo era rojizo y quemaba como una lumbre un sol que era más grande y radiante que de costumbre no estaba solo en aquel lugar deprimente parece el medirebo dijo la voz de mi mente un juicio un tanto apresurado pero pertinente al no haber visto indicios de tecnología en la gente me di la vuelta y ahí fue cuando de repente quedé muy sorprendido por lo que ahora estaba enfrente se asentaba un cúmulo de viviendas ingente que no duden lanzarme a explorar inmediatamente cada casa que veía era más extraña todas parecían amálgamas de objetos sujetos con cierta maña el hecho de que se sostuviesen ya era una hazaña algunas se asemejaban a tiendas de campaña diferían entre sí pero en ellas comprendí que había materiales que ni yo reconocí y no por no estudiarnos la historia con más ahínco sino porque no existieron ni en mi 2025 gente es una canción re larga es una canción re larga recién reaccionó que son 16 minutos 31 16 minutos 31 gente voy a tratar de cortar lo menos posible pero bueno es una historia súper larga el mundo subjetivo se ve que está hablando de algo que pasó a futuro porque dice que en el 2025 ni siquiera existía y estamos en 2024 bueno vamos a un viejo que barrió el suelo con un palo de golf le pregunté qué año era y me dijo que el 32 puse a que me tomaba el pelo y no dije ni adiós aquel descarado abuelo condenado por la tos tras realizar la misma pregunta varios sujetos y que todas sus respuestas diferían por completo y al no percibir su mofa supe que falta el respeto aquel hombre mayor que era inocente pues prometo que ignoraba que ignoraban el año en el que vivían y si bien hacían saberlo sus versiones disentían quise saber qué hora era pero tras otro fracaso reanudé mi travesía con un resignado paso sorprendido por las estructuras modernas que había mientras caminaba junto a los raíles de un tranvía sobre el cual hace años nada se movía pues indicaba el grosor de la capa de óxido que lo corroía sentí un pánico racional y pensé debo de disimular pues ahora ya sé que me hallo en un lugar de antigüedad desconocida y la diferencia cultural me puede costar la vida un hermano se imaginan vivir algo así se imaginan de repente no sé acostarse a dormir y de la nada despertar y estar en otra realidad en otro mundo en otro gente piensen que nosotros bueno yo por lo menos soy de la época justo cuando hubo el cambio generacional digamos de lo que fue la tecnología y demás pero imagínense para un anciano para un anciano vivir en la época en la que vivimos nosotros en la que la tecnología mueve mueve todo es un cambio tan abismal tan y a futuro va a ser peor eso es lo loco y bueno acá igualmente me está dando entender también que el mundo se fue a la mierda bueno hoy también se está yendo a la mierda mejor será que nadie descubra mi procedencia mi ropa en silla era una inconveniencia pues yo estaba vestido como la última vez que salí de casa que no es precisamente como allí vestía la masa va que desorientado entra aquel extraño poblado tratando entre su gente no destacar demasiado más no me sentí raro aunque suene inusitado pues cada habitante bestia con estilo abigarrado vi a un tipo salir de una taberna con un calzoncillo sobre el pelo y un sombrero en la entrepierna reí copiosamente y pensé vaya majareta mientras se alejaba montando al revés su bicicleta luego me crucé un niño que decía ser un avión cuánta imaginación pensé tiene este pequeño en lugar de camiseta tenía puesto un pantalón sobre el que asomaba el brazo y la cabeza con empeño creo que ya sé por dónde va a venir esto creo que ya sé por dónde va a venir cosas que estamos viviendo hoy en día gente cosas que estamos viviendo hoy en día y principalmente para esas personas que dicen no sé que yo me creo un gato que yo me creo que soy un perro que cada quien supuestamente es libre de ser lo que quiera ser y nosotros tenemos que tratar de tratar a la otra persona como ellos se sienten tapé con otro bar que tenía una peculiar puerta tiré de aquella tabla de surf y una vez abierta me senté junto a la barra en busca de una buena oferta y una máquina de café y en cuanto me fue oportuno le dije a aquel camarero cuando pueda póngame uno señalando el aparato que pertenecía a mi año y al que parecía que nunca se le había pasado un baño me dijo lo siento no te lo puedo preparar ese extraño trasto lleva 15 años sin funcionar tanto tiempo y por qué no lo arreglan quise saber eso es algo que tan solo su creador podría hacer probablemente ya murió quien sea que fuera que extraño me pareció viendo a tan simple cafetera hasta yo mismo podría deducir su funcionamiento sin tener sobre electrónica mucho conocimiento conocí aquel modelo y que tras su carcasa plástica sencillos componentes y una circuitería básica permitían el funcionamiento de aquella fantástica máquina que usaba una bomba de agua clásica seguramente en tierra avanzada ya más de estas tierra avanzada le inquirí tras su breve respuesta lo único que puedo decir que tenía seguro es que hablaban de ese sitio como si fuese el futuro le pedí una coca cola y este me puso una fanta que bebí sin rechistar la sed que tenía era tanta tampoco soy un tipo al que todo lo desespera y sé que una equivocación la puede tener cualquiera tenía prisa por irme y le pregunté cuánto era y la cifra que me dijo no se hallaba en mi cartera no le pagaré dos mil euros de ninguna manera está loco intentaré salir de a poco para afuera mientras hace tiempo entró un hombre con un trombón pidiéndole dos chupitos de tequila con limón a lo que el camarero le puso cuatro y de ron que generó en el trato una calorada discusión perdone le he pedido dos falta uno le dijo te he puesto claramente dos o es que no lo ves hijo yo no entendía nada parecía un acertijo hasta que el camarero le gritó marchese se lo exijo el tipo entonces sacudió el trombón como una espada recibiendo así del camarero un gancho en la quijada comenzando un duelo a muerte vi oportuna la escapada y me dirigí sin levantar sospecha hacia la entrada pude salir de allí y aunque nadie se lo crea esa riña derivó en una batalla campalfea fuera un hombre arrastrando una roca con una correa me preguntó oye chico a que se debe la pelea no tengo ni idea vaya allí si quiere y vea tengo urgencia por salir de esta condenada aldea madre mía chicos están allí como un cencerro mejor me voy de aquí antes de que dañen a mi perro marché y el rumbo me llevo a una plaza concurrida puse un banco y me senté a ver como pasaba la vida vi alguna que otra escena extraña pero divertida y una bastante horrorosa que les contaré enseguida estaba observando un viejo bastante chocho que paseaba de la mano con un hay que es chocho chocho es viejo un viejo chocho sería un viejo contento que que lo que tal hay algunas frases que no la entiendo y me pone en la cabeza una niña de ocho creí que era un abuelo con su bastante chocho que paseaba de la mano con una niña de ocho creí que era un abuelo con su nieta y de repente el viejo comenzó a besarla apasionadamente a pocos metros había un agente al que me acerqué denunciando la aseclable situación que presencié cuando llevo al policía hacia el lugar no lo detiene y desinterrumpir su beso le pregunta que edad tiene el viejo pedófilo dijo acaso no lo veis mi novia tiene nueve años y yo tengo seis no bromes viejo asqueroso dije con indignación esperando de la gente una coherente detención claro hermano claro es una locura esto es una locura es una locura no lo puedo creer boludo no puedo creer esto porque es a donde vamos más allá de que acá bueno solitario igualmente lo está como exagerando demasiado y es abismal lo que está diciendo pero gente si no ponemos un parate un che todo bien pero no puedes permitir que yo porque te auto percibís un nene de seis años yo no voy a hacer nada al respecto de que vos estás con una nena realmente de ocho años cuando vos es una persona mayor y adulta esto es una locura pero es genial como te lo hace imaginar es genial como como tiene ese don solitario de hacerte vivir como una película en tu cabeza es buenísimo y hacia el lugar no lo detiene y desinterrumpir su beso le pregunta qué edad tiene el viejo pedófilo dijo acaso no lo veis mi novia tiene nueve años y yo tengo seis no bromes viejo asqueroso dije con indignación esperando de la gente una coherente detención pero el cruce de sus brazos me tenía confundido así como la impasibilidad de aquel agente erguido el viejo comenzó a llorar desde a sentirse herido tras el ataque infundado con el que le había agredido una mujer que vio todo intervino de repente gritó con cara de enfado deténgalo ya gente la hubiese aplaudido de no ser por el inconveniente de que a mí era quien señalaba con su dedo vehemente porque me apunta usted a mí acaso está tarada lleva aquí desde el principio y no se ha enterado de nada este viejo abusa y besa una pequeña hasta la arcada y porque dice ser un niño va a creerse su cortada me respondió cállate ya impertinente quién eres tú para juzgar cómo la gente se siente ay hermano tal cual tal cual mira lo que estamos lo que estamos lo que estamos viviendo dice que tiene seis los tiene e invito a que este niño de seis años denuncie tu delito el viejo llorón dijo entre sollozos sí quiero deténgale ahora mismo por malo y por embustero no fue de ellos diciendo el policía no era tal cosa y antes de concluir la frase ya me había puesto una esposa irás a prisión por atentar contra sus sentimientos dijo el policía furioso mientras me echaba el aliento hacer llorar a un niño anda que estarás contento me abrieron las puertas del coche y súbete al asiento el vehículo era antiguo y para colmo a su motor amenizaba el viaje con su ruido atronador pero aún podía cumplir con la labor de llevarnos al centro penitenciario con su marcha de tambor fue ingresado en una celda por tres horas sin embargo los minutos allí eran como media hora de largo además el funcionario que me tenía custodiado me advirtió que durante el mismo día sería juzgado apresurado no sabía lo que me harían quizá me asesinarían tal vez me encarcelarían recordé métodos de ejecución que usaban antaño y mientras lo pensaba vi llegar a mí un sujeto extraño escoltado por cuatro policías venía un bombero que ojeando unos papeles dijo estás en mal apieto debería saber que soy el juez dijo en tono altanero y habrá un castigo severo si me faltas al respeto de aquí solo se sale con chiste así que lanza dije quiero a mi abogado y tanto le pareció sanza que río de lado a lado puesta la mano en la panza y exclamó déjenle libre ya ha pagado su fianza quitado viendo en el mundo de que voló re raro era todo desconcertado pero libre de mis cargos esa dulce libertad contenía un regusto amargo me hallaba confundido sin embargo el camino de vuelta a la salida no me pareció tan largo dos policías me conducían hacia la entrada durante dicho trayecto escuché su charla privada aseguraban sus voces con incontrolable euforia que habían arrestado el criminal más vil de la historia lo que sobre él se dijo me pareció inconcebible jamás fui de un villano una descripción tan horrible de qué terrible ser hablaban qué modo habrá llevado a la fosa sentía no sólo pánico sin otra cosa me empecé a roer las uñas de manera ansiosa y sentí la necesidad imperiosa de ver sobre qué figura misteriosa tal leyenda reposa hay maldita curiosidad morbosa que pasa lo macabro una apariencia deliciosa y fue justo cuando recogía mi última pertenencia que escuché lo llevarán a las doscientos con urgencia aumentaban dos sujetos de información distinta que debían ser policías aunque ninguno tenía pinta esperé por dos horas y al no ver nadie a la vista aproveché para colarme siguiendo la pista busqué y tras un recodo vi un polizante nudista sugiriendo al malhechor de la celda que no persista pero su voz chirriante gritaba a los cuatro vientos probablemente fuese aquella la celda doscientos hemos matado las verdades exclamaba la ciencia la coherencia la vida que tanto amaba no hables miserable el policía le reclamaba mientras el insoportable hombre culpable continuaba quieren acabar conmigo por ser un hombre sensato a mí que por la verdad muero y que con ella nadie mato y el polizonte que llevaba un flotador de pato como nato dijo alejándose volver en un rato avance por el pasillo con cautela y discreción hay la celda doscientos y al girar mi dirección el hombrecillo que vi me causó cierta decepción era delgado bajito y tenía una afable expresión quién eres malchor dime si haces el favor de que infames crímenes se te considera autor en crí disimulando mi temor a tres metros de las rejas de aquel tipo que a tantos causó dolor he sido condenado por defender la verdad soy un acérrimo defensor de la objetividad por no usarla sino difundirla estoy cautivo pues es el crimen más penado del mundo subjetivo la ley redacta expresamente que todo el peso de ella requerá sobre el insensible que atente contra la subjetividad pues agrederá por ende el derecho de cada individuo y de aquí se comprende que todo ataque el subjetivismo se considera como un daño que es infligido a la sociedad entera y conlleva pena máxima pues de alguna manera no habría daño individual que el colectivo equivaliera eso es una locura gente estoy muy callado porque primero que me está me está haciendo no sé una película es increíble todo lo que está cantando y lo que está bueno es cuando entendés a qué se refiere solitario con este tema a dónde vamos si seguimos así normalizando cosas que no son normales vamos a terminar en un mundo totalmente sin sentido como el que estamos escuchando acá en la historia ahora dije con asombro al reo sin embargo juzgar por todo lo que he visto te creo cuando aquel hombre logró salir de acá es todo como al revés como las personas que son más sensatas más conscientes y más despiertas son los equivocados no es su estupefacción me dijo con lágrimas en los ojos de la emoción cielos tengo una persona objetiva ante mí hacia tantos años que no hablaba con alguien así dime cómo es imposible que yo no supiera de ti y le tuve que explicar que es que yo no era de allí le confesé que desperté en su planeta y la misma historia que aquí narró tuve que contársela completa acto seguido le pregunté en qué año me encontraba y puestos a saber también qué terreno pisaba qué interesante y extraño lo que me cuenta estamos en el año 2290 este antes era un planeta hermoso llamado tierra y qué sucedió acaso es que hubo una gran guerra alguna guerra hubo pero hizo una pausa de la degradación que ahora vez ninguna fue causa el subjetivismo fue lo que lo destruyó todo ya no hay comunicación la gente no sabe el modo de interpretar la información que otro sujeto expone aquí nadie sabe entender nada tan sólo supone por lo menos aunque sirva más que nada de homenaje aún nos queda un poco de objetividad en el lenguaje murió la matemática y todo atisbo científico la gente de aquí no es capaz ni de usar el científico con la supresión de la objetividad de contexto la información apenas se transmite y pasa esto en el mundo subjetivo no hay años días ni horarios aquí cada uno se forma a su propio calendario cuidado con el honorario no hay moneda fija conozco un tipo que compró con mierda una vasija como comprenderás los conflictos son muy frecuentes lo raro es la venencia dicho sea correctamente como nadie se entiende aquí se dan peleas muy fuertes y no son pocas las veces que éstas generan muertes cómo es posible que el mundo acabase así tan degradado con respecto a aquel en el que nací el mundo al que un día pertenecido actualmente ha muerto a no ser que el rumor de tierra avanzada sea cierto que hubiera una posibilidad era algo grandioso juraba haber oído ya ese nombre misterioso con tal de averiguarlo pronto le pregunté ansioso que dicen los rumores de ese sitio tan famoso según dice la leyenda lo cual no es seguro todo el mundo habla de allí como si hablase del futuro se trata de una región muy alejada de esta infinitamente más avanzada que la nuestra muchos dicen haber ido incluyendo los sagaces todos acabaron admitiendo haber sido incapaces de comprender su alto nivel de sofisticación cosa que no es de extrañar viendo la actual situación puede que deba su supervivencia un hermetismo quizo de ella un reducto invicto ante el subjetivismo deduje y aquel hombre que pensaba igual que yo me proporcionó la forma de llegar y se cayó hoy el ruido de unos pasos próximos supuse que eso era el policía de antes cumpliendo con su regreso es dirumpió en el pasillo con un gesto amenazante sujetando una pistola que apuntaba hacia adelante márchese de aquí o le dispararé en la sien tenga calma gente no ve que soy un hombre de bien si es así que hace aquí hablando con tan maldito rehén porque justamente vine a maldecirlo yo también me estrechó la mano de un modo muy campechano y me dijo pronto le daremos fin a este gusano salí de allí dormí en la calle y desperté temprano poniendo rumbo hacia tierra avanzada sigue el plano durante diez días de los que apenas me acuerdo viaje con tal encontrar aquel lugar tan cuerdo mientras pagaba me imaginaba cómo sería el único sitio en columna ante la majadería fantaseaba sobre su tecnología con agrado imaginando su grado pues allí se habría conservado tantos años de progreso tendría frente a mi pasado que por más que imaginase no me hubiera aproximado pero mi ilusión se vio seriamente mermada ya estaba solo dos kilómetros de la llegada y no veía edificios ni vehículos ni nada más que alguna montaña en una árida esplanada llegué donde debía estar tierra avanzada maldija la leyenda ya por quienes fue contada seguí caminando por si acaso en el maravilloso de la noche de la noche cuando a través de una cueva me pareció escuchar voces entresiguiendo el rastro de las voces provenientes había humanos desnudos barbudos y malolientes estaban a unos 30 metros respectivamente cada uno de ellos hablando un lenguaje diferente algunos sólo se expresaba mediante gruñidos otros gesticulaban sin siquiera emitir ruidos por último había quien hablaba o eso parecía porque sólo el emisor de su mensaje lo entendía no compartían los gestos mucho menos el idioma era imposible distinguir la furia de la broma sé que puede resultar extraño lo que estoy diciendo algunos reían llorando y otros lloraban riendo y loco lo como se imagina esta historia hermano como si de dónde saca de dónde saca tanta imaginación para inventarse una canción a la misma vez contarnos un tema a la misma vez entiendo el mensaje a lo que se refiere solitario con excesivo su primitivismo era desconocía en el fuego pues no había antorcha ni hoguera intenté hablar con más truno pero no logré gran cosa y hoy al ser amenazado con una piedra filosa abandoné esa cueva de salvajes con enfado lo que allí había se oponía a lo que se me había contado más que futuro aquello era el pasado sigue avanzando con tal de encontrar ese lugar tan avanzado ¿Saben qué gente? si a ustedes les gusta y me apoyan en este tema le voy a presentar a Solitario a mi hermana hace de rato que mi hermana me dice que se quiere prender así a una reacción y me parece que Solitario es una artista que la va a sorprender mucho que yo era el pasado sigue avanzando con tal de encontrar ese lugar tan avanzado al rato escuché ruidos y encontré una gruta nueva en la que pude ver lo mismo que en la anterior cueva salí tras un intento de diálogo frustrante para media hora después encontrar otra semejante así estuve un buen rato hasta que al salir de la octava albricias había encontrado tierra avanzada y supe así que en tanto cuanto la leyenda acerta no había ni una sola cosa incierta y no hubo de mover las piernas ni la vista de pronto la propia comprensión me hizo sabedor aquel sitio era en efecto el más avanzado del mundo del mundo subjetivo su culmen su esplendor en ese momento supe que no me habían mentido en ningún momento aquel lugar era el lugar más avanzado del mundo del mundo subjetivo su culmen qué locura que haga una canción así hermano qué locura es buenísimo solitario es buenísimo solitario es buenísimo solitario hermano es muy bueno aparte tiene esa filosofía su estilo de cantar me encanta tipo el conciso de la historia más allá de que es una historia súper larga y todo lo que está contando solitario creo que tiene un doble sentido en el cual hoy estamos viviendo una época en el cual para nosotros las personas que realmente piensan que esto es una mano y todos estamos viendo que es una mano y hoy en día te quieren convencer de cosas que no son personas que se creen que son animales hay muchísimas cosas que hoy en día se están normalizando que están mal que fumar está bien que drogarse está bien que la delincuencia es lo normal y miles de cosas más que vos decís no entiendo no entiendo qué es lo que piensan qué es lo que creen lo que más me sorprende y lo que voy a decir es que solitario tiene ese don para para no sé hacerte imaginar una película yo siento que vi una película en mi cabeza vi una película en mi cabeza estos 16 minutos pero bueno nada gente no la quiero ser tan larga espero que les haya gustado gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar gente si les gustó solitario déjenme en los comentarios otro tema que lo vamos a estar trayendo que la verdad que me gusta mucho solitario y si quieren que traigan con mi hermana y le presente solitario también la vamos a estar trayendo así que nada gente hasta acá el video de hoy nos estamos viendo en el próximo video chau chau